Hola, muy buenas a todos gente, ¿qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Vale muchísimo de volver a veros gente Os traigo una partida con una estrategia concreta, en este caso vamos a jugar con Francia Se trata básicamente de hacer un FI con combo de mosquetero-granadero de iglesia, ¿vale? El granadero de la iglesia, sabéis que, bueno, los granaderos normalmente se generan en las fundiciones de artillería Pero en este caso Francia tiene la capacidad de, trayéndoos la carta de la iglesia, generar granaderos en ella Entonces va a ser una cantidad concreta de granaderos en edad 2, en edad 3 y en edad 4, ¿vale? Entonces vamos a hacer FI para ello Con Francia realmente puedes hacer la estrategia que tú quieras Es una de las pocas civilizaciones que se adaptan a todo, más que nada por sus aldeanos, por sus combos militares Tienen de todo, ¿vale? Tienen caballería, tienen una caballería fantástica, una de las mejores del juego Tienen todas las unidades de infantería que tú quieras, ¿vale? Entonces para eso es una unidad, es una civilización que prácticamente se puede adaptar a cualquier cosa Por eso se dice que es una civilización para jugadores menos expertos, ¿vale? O que llevan menos tiempo en esto Lo que he hecho, gente Con los 200 de madera que empezamos, construimos un puesto comercial Picamos madera, veis que estoy picando madera con 5 aldeanos Picamos madera hasta conseguir 100 más para construir una casa En este caso pues lo he hecho un poco al revés He construido primera la casa y ahora voy a picar hasta 200 de madera para el puesto comercial, ¿vale? Pero no se va a consistir Vale, una vez lo tengo, ya vengo con el explorador, ahí está, perfecto Y hago el, la, el puesto comercial, ¿vale? Puesto comercial, casa es la apertura estándar para hacer esta, esta, estrategia Venga, primera carta que nos traemos, luego lo vamos a ver, ¿vale? Luego vamos a analizar el mazo que lo tengo ya preparado en otra pantalla La primera carta, los 3 aldeanos, ¿vale? Lo estáis viendo ahí a la izquierda del todo Los 3 aldeanos Con Francia se puede subir con 13, 14 o 15 aldeanos Depende de lo que queráis Si queréis subir un poco más económico podéis hacerlo con Con 15 Pero bueno, en realidad se puede hacer con 13, ¿eh? No hay ningún problema Con estos, con este tipo de aldeanos sí que se puede ¿Qué me da? Vale, perfecto Creo que lo hago este, este tesoro Sí, creo que sí Fenómeno Venga, vamos a, creo que subimos con el, con la madera Sí, 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 tiene que subir con madera Venga, ¡pumba! Ahí está Estoy jugando contra un inglés Obviamente, supongo que me va a hacer el, el El house boom Vale, pero yo con los renaderos pues ya tengo suficiente Como, 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 como los toreo, ¿eh? Es un crack Ahí está, perfecto Venga, eso es No hagáis eso, ¿eh, gente? Lo que estoy haciendo yo ahora en este tesoro lo quería comentar No hagáis esto Mirad Subo con la madera, perfecto Mirad Lo que acabo de hacer, de matarlo a un kilómetro del tesoro Eso no podéis hacerlo, ¿vale? Si queréis hacer Eh, o si, si tenéis Por ejemplo, un, un tesoro donde, donde Hayan muchos lobos, por ejemplo, en este caso que había tres Al último lo tenéis que matar teniendo el explorador Cerca de, cerca del tesoro ¿Por qué? Porque yo Más o menos sé Que yo el, su explorador estaba por esta zona de aquí Porque hace un momento lo tenía, lo tenía yo en mi base Entonces sé que está por esta zona de aquí Porque por aquí no había aparecido Entonces yo puedo matarlo y sé que no me lo va a robar Pero si yo lo mato y hay mucha distancia Desde, desde donde lo he matado Hasta el Hasta el tesoro A partir de ahí Él puede venir perfectamente a robármelo Entonces he perdido Mucho tiempo He perdido la habilidad del shot En, en algo que voy a perder, ¿vale? Van los recursos que he perdido, obviamente Del tesoro Vale, perfecto Estoy subiendo con la madera Mirad la distribución de aldeanos Obviamente yo voy a hacer un Un Un, un, un FF En toda la distribución de aldeanos Yo necesito tener 300 de, de oro Y luego me traigo el, los 700 de, de los cajones ¿Vale? Venga, vamos allá ¿Qué me da este tesoro? ¿Veis? Otra vez he hecho lo mismo ¿Veis? Pero ahí lo estoy Lo estoy hablando durante la partida Que no podéis, no podéis hacer eso, ¿vale? Tenéis que matar al último Siempre cerca de vuestro Del tesoro Venga Yo ya estoy subiendo ahí 700 de oro, obviamente Voy a hacer primero FF Y después ya hacemos el, el FI, ¿vale? Voy a recoger maderita Y con esta maderita que yo recoja, gente Mirad lo que voy a hacer Recordad que nos han llegado 400 de madera de la metrópoli, ¿vale? De subir, de subir a De la subida de datos, digamos Venga Una casa y un mercado Me he gastado ya 200 de madera En una casa y en un mercado Venga Fenómeno Yo estoy viendo ahí Quien le está haciendo el El boom de casas Obviamente él lo hace muy bien Porque construye estas dos casas ¿Lo veis? Construye estas dos casas Alejado un poco de su centro urbano ¿Qué pasa? Que él ve Digamos Tiene visión En el caso de que yo me acerque Él ya tiene visión Y puede guarecer a sus A los aldeanos Eso se suele hacer con Inglaterra, ¿eh? ¿Veis? Ahí yo voy a subir ya tercera Y voy a avanzar de edad Muy rápido Con el O con el obispo O con el príncipe exiliado Podéis los dos, ¿vale? Aquí lo paro Mirad Tenéis estas dos acciones Con el príncipe exiliado Que subís muy rápido O con el obispo Que os da un carromato Si vais a hacer FF Y os vais a quedar en tercera Subir con el príncipe exiliado Si vais a subir a cuarta Subir con el obispo ¿Por qué? Porque necesitáis picar De todas maneras Vais a necesitar picar oro Para conseguir oro suficiente Para subir a cuarta Entonces en ese tiempo Os da tiempo con el obispo De subir, ¿vale? Es una subida Un poco más económica ¿Vale? Ahí está Perfecto Y seguimos picando oro Otra casa y otra casa Con los 400 De madera Que nos ha venido De la subida De edad 2 A edad 3 Perdón De edad 1 A edad 2 Con esos 400 De madera 3 casas Y un mercado ¿Vale? Venga, vamos allá Ahora necesito Como voy a subir A edad 4 ¿Vale? Ahora estoy subiendo A edad 3 Como voy a subir A edad 4 Lo que voy a necesitar Es 2000 De alimento Y 1200 De oro ¿Vale? Ahí me vuelvo Lo que empieza A darle Sin sentido ¿Vale? Ahí necesito 200 Tengo que picar 200 De oro ¿Por qué? Porque los otros 1000 Los voy a obtener De la metrópoli ¿Vale? ¿Por qué tengo El explorador este aquí? Lo pongo ahí En invisible ¿Vale? Lo pongo ahí Porque obviamente Estoy haciendo FF Veis que no tengo Ni cuartel No tengo nada ¿Vale? Ni cuartel Ni establo No tengo unidades militares De ningún tipo Entonces yo lo que hago Es poner A mi explorador Aquí Porque en el caso De que yo vea Que vienen con Algún tipo De unidad militar Pues yo ya Empiezo a colocar Mis aldeanos O empiezo a A distribuirlos Para que yo pueda Protegerlos ¿Vale? O si no es GG Vale Esta carta ¿Vale? Mirad Nos hemos traído Los aldeanos en primera Ahí está Los aldeanos en primera Estos tres aldeanos en primera 700 de oro Como segunda carta Para hacer el FF Cuatro aldeanos Como tercera carta Y como cuarta carta Esta de aquí De la iglesia ¿Vale? Venga Vamos allá Eso es Ahí lo estoy explicando Es una de esas De esas Partidas Gente Que yo grabé Y el sonido Con el micrófono apagado ¿Vale? Entonces Por eso lo estoy grabando Desde el VLC Yo soy gilipollas Perdido Y Vale Venga Vamos allá ¿Veis que tengo Los 220 de oro? ¿Ya lo tengo? ¿Venga? Venga El segundo centro urbano Aquí ¿Por qué? Porque aquí hay Una mira de oro Lo veis aquí en el mapa Un grupo de animales Dos grupos Tres grupos Una mina de oro Y el bosque ¿Vale? Entonces es el sitio ideal Para poder hacerlo Y no solo eso Sino que me da visión temprana De Lo que es el En el caso de que él venga Con alguna tropa ¿Vale? Esto me da mucha visión ¿Vale? ¿Habéis visto lo que estoy haciendo ahora? En el mercado Desarrollo perros de caza Una vez estoy en tercera Desarrollo perros de caza ¿Por qué? Porque me va a dar mucha velocidad De Recogida de alimento Venga Perfecto Ah necesito Dos mil de alimento Y mil doscientos de oro ¿Vale? Venga Es fundamental que hagáis El 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 desarrollo de perros de caza En el Ahí está ¿Veis? Mirad Mirad Esto de aquí Ahora os lo digo Es fundamental porque Los granaderos En la iglesia Consumen muchísimo alimento Son Quinientos de alimento En tercera Luego son Mil de alimento Y luego son Mil quinientos de alimento ¿Vale? Es muchísimo alimento Para los granaderos Aquí te va a dar Cuatro granaderos ¿Vale? Por quinientos de alimento Cuatro granaderos ¿Vale? Venga Fantástico Joven guardia Uff Que frío Gente Puta madre Venga Estoy haciendo ahí ¿Veis? Y ahora Por mil Te da ocho más Venga Vamos Tráetelo Venga Muy importante esto que estoy haciendo Porque Veis que a mí Ahora Ahora mismo El alimento No es algo que me sobre ¿Vale? Pero no os preocupéis Que está todo controlado Con esta estrategia Gente Todo controlado ¿Vale? Luego hablamos Hablamos del uso de las cartas Que es muy concreto Ahí está Ya tengo doce granaderos Perfecto Esto Vamos a tratar el granadero Gente como si fuera Una Y cepos Hay que desarrollar cepos ¿Vale? Ahí lo veis Cepos Y dos casas más Venga Hay que desarrollar O sea Vamos a tener que tratar A los granaderos Como si fueran Infantería ligera ¿Vale? Quiero decir que es muy vulnerable A artillería Y es muy vulnerable A la caballería pesada ¿Vale? Venga Ahora sí Me estoy trayendo Los mil de oro ¿Vale? Me estoy trayendo los mil de oro Y ahora solo tengo que picar Doscientos de oro ¿Vale? En... Aquí ¿Vale? Ahí me ha llegado el oro Voy a conseguir dos mil de alimento Y... Eh... Mil doscientos de oro Venga Vamos allá Ya los tengo Venga Y ahora Ya los tengo que recoger De... Ahí está De lo que me ha llegado Vale Perfecto ¿Veis el uso? De la... Luego analizamos el uso De la metrópoli y más Pero ¿Veis? Yo sigo generando aldeanos A mí me da igual no tener dos mil de oro Ahora... Dos mil de alimento Ahora veréis lo que vamos a hacer Yo el oro ya lo tengo ¿Veis? Lo tengo aquí Perfecto Venga Ya necesito dos mil de alimento Dejo de crear ahora Por un momento Dejo de crear Eh... Aldeanos Porque obviamente Cada aldeano Cuesta 120 de alimento Sabéis que los aldeanos franceses Cuestan 120 en vez de 100 ¿Vale? Entonces me retrasaría un poquito más La estrategia Yo ya tengo ahora ¿Veis? Y yo ya voy a buscar Lo que son los mosqueteros Muy importante este Subir con los 10 mosqueteros Gente ¿Por qué? Porque el mosquetero Me va a posibilitar Defender a los granaderos De... De esos caballos Que hemos hablado ¿Vale? Venga Esto es una buena distribución 18 en el alimento 7 en el oro 4 en la madera Es una muy buena distribución ¿Vale? Ahí 2.000 ¿Vale? Por 2.000 nos van a dar 15 Eh... 15... ¿Esto cómo se llama? 15 Granaderos Coño Ahí está 15 Y simplemente En el cuartel Que hemos construido Vamos a generar Vamos a ir generando Mosqueteros Ya está Mira Mira que buena distribución ¿Vale? Y con ese combo Ya lo tendríamos montado ¿Veis? Estamos en el minuto 12 Y ya estaremos En cuarta ¿Vale? Bueno, ahora vamos a subir Venga Me estoy trayendo El alimento ¿Veis? ¿Por qué? Ahora lo voy a pasar un momento Mirad Yo necesariamente Tengo que seguir generando Aldeanos Necesariamente Eso es obligatorio Siempre ¿Vale? Porque si no Os vais a quedar muy atrás En economía Como yo voy a tener Que seguir generando Aldeanos Sí o sí Los aldeanos Cuestan muchísimo alimento Son 240 Porque tengo dos centros urbanos Son 240 Por cada golpe Que yo le dé a la Q Para generar aldeanos ¿Vale? Entonces Si yo voy a tener que Gastar 2.000 de alimento En traerme Los 15 Granaderos Que me quedan Por traerme Son 2.000 de alimento Entonces yo En la baraja Que luego lo veremos Tengo 1.000 de alimento ¿Vale? Por eso Esta Este cajón De 1.000 de alimento Que veis que me estoy teniendo aquí ¿Vale? Estos 1.000 cajones De alimento Me posibilitan Gente libremente Poder seguir generando Aldeanos ¿Vale? Esto es algo que he ido probando Y probando Y probando Y al final he llegado a la conclusión De que me tengo que traer Esos alimentos Para no parar La producción de aldeanos ¿Vale? Venga Ahí estoy generando Gente ¿Por qué tengo Tantos parados? ¿Vale? Estoy generando Mirad Ahora ya He recogido Todo el alimento Y ya directamente Cuando hemos subido Con el alimento Ahí cuando me han venido Los cajones de alimento Yo ya tengo ¿Veis? Economía de sobra Para seguir generando Aldeanos En dos Centros urbanos diferentes Y además Poder generar Los doce Los graces granaderos Que me faltan ¿Vale? ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo estoy traiendo? ¿Veis? Ahí está Ya está Ya tengo el combo montado ¿Vale? Diez mosqueteros Que me han dado Gratis de la subida De edad tres A edad cuatro Más los mosqueteros Que estoy generando Yo ya puedo defender Con eso Directamente A la infantería ligera A la infantería ligera Ponerlo así Porque lo vamos a catalogar así Ahí está Mirad Veintisiete granaderos Mirad La sedio Sesenta y cinco Minuto trece De la partida Trece ¿Vale? Que os quedáis Sin eco Que os quedáis Por ejemplo Con población O por ejemplo Necesitáis madera ¿Veis? Intercambiáis El alimento Os vais al mercado Intercambiáis Alimento y oro Por madera Y ya está ¿Veis? Seguís generando Casas y casas Y casas Sin problema gente Ahí está Y cuando podáis Pum Más aldeanos Y ya está Y más aldeanos ¿Vale? La próxima carta de cuarta Son diez aldeanos ¿Sabéis lo que son diez aldeanos Franceses? Flipa Y seguimos generando Mosqueteros Obviamente Diez aldeanos Está rotísima Esa carta Diez aldeanos en edad Cuatro Una carta que tenga diez aldeanos Flipa Mirad la diferencia de puntuación Contra un inglés Un inglés que tenía Nivel 130 320 320 de vida Que tiene el granadero Mírate la sedio Mírate esto como baja Mírate Pum Pum Y ahora todas las demás construcciones Gente Casas 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 Y casas Solo casas ¿Vale? Mirad Diez aldeanos Te salen Son culebrinas ¿Eh gente? Yo ahí me doy cuenta De que son culebrinas Si el rival viene con culebrinas Adelante O sea ningún problema Mirad los ganaderos Mirad 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 Son culebrinas Ningún problema Mientras no sean cañones Meteros a pecho descubierto A tumba abierta Las culebrinas no tienen daño Contra infantería No tienen ningún daño Y mucho menos contra caballería Eso sí Los cañones que veis detrás sí ¿Vale? ¿Vale? Abro ahí a lo que es la infantería La estoy abriendo Yo estoy viendo que él puede Que me saque ahora Mucha Mucha artillería Entonces yo me estoy teniendo En los caballos de la metrópolis Me adapto ¿Vale? ¿Veis? Venga Vamos para adelante Mirad el combo ¿Eh? ¿Me estoy olvidando de general deano? Sí Pero ven ¡Venga! Hostia ¡Uy! Me está poniendo negro Vale Aquí hago obviamente otro cuartel Perfecto Para adaptarme ahí Para que ya salgan las unidades Cerca de Cerca de otro cuartel ¿Vale? Míratelo rápido Que cae el cuartel ¿Eh? Y mirad la economía Es que Los aldeanos franceses Tengo 45 minutos 15 Y le estoy tirando las casas Gente Hay un mito Hay un mito Que Que Eh Con los ingleses Si tú le tiras una casa ¿Vale? Y él tiene ya las 20 casas hechas ¿Vale? Y tú se las tiras No hay ningún problema No hay ningún problema Que Si él ya ha hecho 20 casas Las próximas que genere Ya no le generan Ya no le dan un aldeano ¿Vale? Si él ya ha hecho 20 casas Aunque se quede sin Y las vuelva a construir Ya no le dan Más aldeanos ¿Vale? Tiene un límite de 20 aldeanos Un límite de 20 Y a partir de ahí Una vez se ha parado Una vez ya Ha hecho todas las casas Eh Ya no tiene más ¿Sabéis? Entonces Vosotros una vez veis Entráis en una base De un inglés Y veis que tiene casas Tirárselas Sin ningún tipo de miedo ¿Eh? Ahí le matamos a todos los aldeanos La partida ya es allí ¿Vale? Mirad la diferencia de puntuación El combo El combo Él también saca granaderos ¿Vale? Pero claro Se nos saca 4 Y yo tengo aquí como Como 25 ¿Entendéis? Mirad además Lo rápido que cae todo Mirad lo rápido que hemos tirado Un centro urbano ¿Vale? Yo ahí veo que cae un árbol ¿Lo habéis visto? Ahí abajo en la pantalla Entonces tiro a los caballos Contra eso Y ya es allí la partida Creo ¿Vale? Además pega en área ¿Veis? Ya está Ese es el combo ¿Vale? Vamos a analizar Obviamente La baraja Mirad es esta La primera carta Que nos tenemos que traer Los 3 aldeanos La siguiente Obviamente Si vamos a hacer FF Obviamente tenemos que hacer Primero FF Antes de hacer FI ¿Vale? Nos traemos los 300 de monedas Luego los 4 aldeanos Y luego la carta De la iglesia ¿Vale? Y una vez Estamos ya en En tercera Nos traemos Los 1000 De De oro ¿Vale? Pues necesitamos A ver Un momento Ah es verdad Que no tiene No tiene infantería Pesada aquí Vale Vale Nada Está bien Está bien Nos traemos Los 1000 de oro Obviamente Para hacer el FI Luego Los 1000 de alimento Para traernos ya Los granaderos De En cuarta Y la madera ¿Vale? La madera fundamental Pues para hacer Casas Para hacer mejoras de mercado Para hacer Otro cuartel ¿Vale? Para hacer por ejemplo Un establo En el caso de que De que el rival Tenga mucha infantería ligera Que puede ser un buen counter ¿Vale? Ya nos adaptamos Pero con esta madera Ya hacemos Digamos Las construcciones Definitivas De casa Mejoras de mercado Y luego O cuartel O establo ¿Vale? Y luego cuando estamos en cuarta ya Pues los 10 aldeanos Y las cartas de las fábricas Que para eso están Y todo esto es económico ¿Vale? Gente Espero que os haya gustado Esta estrategia Este combo Que me ha salido ¿Vale? He estado haciendo Muchísimas probaturas Y creo que este Orden de metrópolis Y orden de construcción Es lo que mejor conviene Para llevar a cabo Esta estrategia ¿Vale? Gente Espero que os haya gustado Y sobre todo Espero que os haya servido Nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!